Miguel Obando, co-director del INTA, habla sobre el avance del ciclo agrícola y el crecimiento que se ha visto en el país en los últimos años. Como decíamos, del 2007 a esta altura hemos tenido un crecimiento sostenido, porque hemos tenido las políticas bien orientadas, hemos tenido los instrumentos y las herramientas que apoyan a los productores en cuanto a la producción primaria en el campo, pero también en el campo después los momentos en la poscosecha y en la comercialización. En ese sentido es que tenemos ese gran salto que hemos dado, como decíamos, un crecimiento del 76%, el ciclo agrícola ha crecido en promedio el 76% en producción, la parte agrícola 86% y la parte pecuaria el 65%. Y es en este mismo marco que se define el ciclo agrícola 2021-2022, considerando siempre esa tendencia que ha tenido que ha sido invariable. Y por eso es que hablamos de que aquí tenemos en el ciclo 2021, que un área de un millón 580 mil manzanas de café distribuidas en los granos básicos, que es un millón de manzanas, granos básicos, hablamos de maíz, frijol, arroz, sorbo. Y también estamos hablando de la producción de productos de agroexportación, que son 490 mil manzanas agroexportación, estamos hablando de café, de cacao, de maní, caña para el azúcar y también otra parte que son 90 mil manzanas con productos que son no en grandes cantidades de siembra, pero que son fundamentales para la canasta básica. Para Noticias 12, en Yozaltamirano.